Artigas, 22 de noviembre del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. La localidad de Paguero también realizó su fiesta de la integración. Lanzamiento del libro Biografía del Grupo Musical Fundo de Quintal. El 27 de noviembre se realizará el cine solar gratuito para todo público. Llega el primer congreso de carnaval y piedras preciosas de Artigas. El reclamo de beneficiaria del programa Accesos quedó registrado, pero por la ley el 27 del 11 finaliza. Se busca empresas madrinas para el programa Accesos. Autoridades del gobierno recorren zonas inundadas del litoral del país. Autoridades nacionales se reunieron con Sinae, Secoet, por posible nuevo pico decreciente. Ministro de Defensa destaca el trabajo de funcionarios de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Se proyecta comenzar en marzo con el plan de saneamiento para 61 localidades del interior. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info 3 a esta hora y en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión. Por supuesto que también en el cable en la ciudad de Bella Unión, aquí en Artigas, en el aire, en nuestro Facebook, en Artigas Televisión y en Antel TV para todo el mundo. También todos nuestros contenidos quedan disponibles en nuestro Instagram y en nuestro YouTube para que usted pueda compartir, mirarlo cuando lo requiera. De esta manera venimos comenzando ya con el desarrollo de las noticias en la edición central. Se llevó a cabo una nueva fiesta de la integración y esta vez fue el turno de la localidad de Paguero. Y la verdad que sí, Pipo, una linda tarde compartiendo acá con los vecinos de Paguero y de los pueblos de acá alrededor y de la ciudad de Artigas. La verdad que una tarde espectacular que se presta para la fiesta. Una agenda que viene apretada debido a las inclemencias del tiempo. ¿Cómo quedó la agenda de la fiesta de los pueblos de lo que resta del año? Sí, totalmente. Se apretó un poquito por la lluvia del domingo, que no se pudo realizar la fiesta acá. Pero felizmente hoy se pudo realizar y mañana seguimos en Cuaró. Y el próximo sábado tenemos en Paso Campamento. Se nos apretó un poco, bastante. Bastante se apretó la agenda. La idea era hacer actividades que no coincidieran con otras, pero lamentablemente no dan la fecha para poder culminar y cumplir con todos. Así que vamos a seguir y festejando pueblo a pueblo, cada uno con su impronta. Hoy se nota una impronta muy linda, muy particular acá desde la localidad de Paguero. Todos se preocuparon por todos los detalles. La verdad que tenemos que felicitarlos. ¿La fiesta prevista en Colonia Rivera para cuándo quedó? La fiesta prevista para la Colonia Rivera, que es la marcha de la integración, la finalización. La idea de nosotros es culminar ahora toda la fiesta de integración del departamento en la Colonia Rivera con parte de la marcha. Porque lo que nos han pedido los grupos tradicionalistas que se siga con la marcha, bueno, se va a hacer una marcha obviamente que más corta, partiendo de la ciudad de Artigas. Y se va a culminar allí en el centro de desarrollo de la Colonia Rivera, donde no tenemos fecha por el momento. Pero ya estamos timbando que va a ser para más cerca de Navidad, en el festival nocturno. La idea es hacer prueba de rienda, el juego de la silla a caballo, entre otros. Así que estamos invitando a toda la población y todas aquellas personas que quieran sumarse. Más adelante daremos la fecha, pero se va a hacer la finalización de la marcha de integración. Y ya ir pensando en lo que va a ser el año que viene con más experiencia también, ¿no? ¿Finaliza este año o quedan algunos otros pueblos por hacer? No, va a continuar. Las fiestas de integración van a continuar durante enero y febrero. Porque se quedó muy apretada la fecha y la idea es hacer en todos los lugares que soliciten. Por lo tanto, va a haber fiesta de integración en enero y muy probable que en febrero también. Jorge Lunas, una nueva fiesta de integración aquí en Paguero. Exactamente. Primeramente agradecer a la Intendencia Departamental por el apoyo que nos ha dado para esas fiestas tan lindas que unen a todos los pueblos, ¿no? Bueno, y a los productores rurales que también colaboran con la carne. No voy a dar nombres, pero ellos saben quién son. Y agradecer a toda la gente que ha venido, que disfruten. Bien. Nuestra zona está un poco chica, pero ahí estamos. Una fiesta que fue suspendida anteriormente por la inclemencia del tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Mucha lluvia. Pero hoy, gracias a Dios, el tiempo dio lugar y ahí estamos. ¿Cómo está hoy por hoy, Paguero? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cómo es el día a día aquí en Paguero? Alrededor de 30 habitantes, más o menos, sin contar lo de las estancias. Y al día a día, bueno, es como toda campaña, ¿no? Laburando y todo. Se quedó medio chica en nuestra zona, pero son buenos los que hay. ¿Cuál es la historia de esta estancia? ¿A quién pertenece? Esta obra actualmente me pertenece a mí. Era de mi padre, don Juan Pedro Luna, el Pililí, le llamaban. Y mi madre, Ferla Capó, que está presente ahí, está con 87 años. Sí, fue un almacén muy grande, ¿no? Este, unos tiempos atrás, y bueno, después me dice, se despobló la zona y está. Y la vamos llevando. ¿Paguero antiguamente era más grande de lo que es hoy en día, o no? Exactamente, sí, sí, un pueblo que en ese almacén ahí, en esa casa, este, se encillaba un caballo. El tiempo que no había moto, y le hablan unos 40 años para atrás o más, capaz. Este, ahora, este, bueno, la gente se va a la ciudad, ya no tenemos almacén. La gente se va a la ciudad a comprar y todo. Y bueno, es eso nomás. ¿Cuántos años aquí en Paguero? ¿Cuántos años aquí? Hace más o menos, este, setenta y pico, ochenta, ochenta y pico de años. ¿Usted nació en esta zona? Porque yo voy a cumplir, esta semana que viene voy a cumplir, ochenta y siete. ¿Usted nació aquí en Paguero? Sí, soy oriunda de Paguera, de Estación Cuaró, de Estación Cuaró, y después, este, fui de las fundadoras del hogar estudiantil de Artigas. Bien, seguimos, felicitaciones también por la fiesta ya en Paguero a todos los vecinos de la zona. Seguimos aquí compartiendo con ustedes las noticias en la edición central de Info 3. El 26 de noviembre, la Prefeitura de Cuaraí, a través de su Secretario de Desenvolvimiento Económico, Emprendedurismo y Turismo, CDTUR, realizará el lanzamiento del libro Biografía del Grupo Fundo de Quintal, de Marcos Salles. Nosotros tenemos ahí muchos eventos aquí en nuestra Secretaría. Nosotros somos la Secretaría de Desenvolvimiento Económico, Emprendedurismo y Turismo, que contempla esta parte de eventos principalmente. Es el turismo. Nosotros tenemos ahora para este domingo, el día 26 de noviembre, a partir de las 19 horas, aquí en la Praça General Osorio, en Cuaraí, en Natoen, en el Anfiteatro Natoen, un sensacional evento. Trata-se del lanzamiento de la biografía de uno de los grupos, de los mayores grupos de samba y pagode del Brasil, que es el Grupo Fundo de Quintal. Quien está nos assistiendo ahí tiene la certeza que ya escucharon hablar, ya escucharon alguna música, hay muchas músicas famosas. Es el grupo más premiado a nivel de Brasil y hasta mismo algunas premiaciones en el exterior. Entonces, va a venir el Marcos Salles del Rio de Janeiro, el lanzó esta biografía. ¿Qué es la biografía? Es contar la historia del grupo, toda su trayectoria. Entonces, vamos a tener este lanzamiento del libro y, conjuntamente, vamos a tener la presentación de un grupo que va a interpretar las músicas, va a interpretar los samba del Grupo Fundo de Quintal, que es una conexión del Rio de Janeiro con la Uruguayana. Y eso contempla la comunidad artiguense, principalmente aquellos que son ligados al Carnaval. Nos tuvimos ahí contato, lá en el inicio de este proyecto, con el pessoal de la FEDESA, que nos dio un amplo apoyo en divulgar el evento, que cuando nos conversamos con el pessoal de este evento, de este proyecto, que es el Sesc de Uruguayana, una parcería de nuestra intendencia, a Secretaría y también el Sesc de Uruguayana, pidieron que sea amplamente divulgado en artigas, pues la conexión, la buena relación de los carnavales, quienes gustan de samba de allá, quienes gustan de samba del pessoal de allá, conocen toda esta tarea que va a venir, que estará domingo aquí con nosotros, en la praza, que es el grupo, la conexión del Rio-São Paulo, un grupo aquí de Uruguayana. La crema va a estar comenzando este evento y es abierto a todo el público. Exactamente, el evento comienza a las 19 horas de este domingo, es abierto a todo el público, no tiene ningún costo, es un costo de nada. Entonces, queremos invitar toda la comunidad de artigas, comunidad de Cuaraí, para venir a la praza General Osorio, aquí en el Amfiteatro Natoen, a partir de las 19 horas. Aberto al público, todos los públicos y sin costo, entrada franca. En caso de que chova? Caso chova, que el tiempo está oscilando bastante, y a gente, bueno, yo siempre digo, costumo decir en mis manifestaciones, que vindo de Dios, nosotros no tenemos que reclamar. Y evidentemente que eso es cierto, y en caso de que chova, nosotros lo hacemos aquí, donde estamos en este momento, grabando este bello trabajo, esta bella materia, que es el Centro Cultural, que fica a pasos de Natoen. Quien es de Cuaraí sabe, y quien es de Artigas no va a tener como se perder. Seguimos en Cuaraí porque la sede de TUR organiza otras actividades junto a la Prefeitura de Cuaraí, como el Cine Solar y el décimo concurso de bandas. El día 27, nosotros tendremos una parcería con la RGE, que es la institución de energía eléctrica aquí, que fornece energía eléctrica para todo el sur del Brasil, o parte del sur, mejor, es el Cine Solar. ¿Qué consiste esto? Es una pieza de cine, que va a hablar mucho, va a orientar mucho a respecto de la energía solar, que es un nicho de futuro. Futuramente, vamos a necesitar bastante de esta energía solar. Entonces, al mismo tiempo que es una pieza de cine, es un evento muy bueno, también va a ser una parte educadora, un evento que va a educar, que va a orientar las personas. Va a ser también en Natoen, ser una parcería con la RGE, y también con la Coordinadora de Cultura y la Secretaría de Relações Institucionales de nuestro colega Gustavo Cardona. Será allí, a las 18h30, nosotros tendremos dos dos peces de cine, también costo zero, no tiene valor ningún, queremos invitar toda la comunidad que venga a participar. Y todo el cine necesita tener pipoca. Entonces, la pipoca también es gratuita, es un gran evento, y también, si el tiempo no colaboro, vamos a migrar aquí para el Centro Cultural con este evento de segunda-feira, el Cine Solar RGE. Para empezar de diciembre, ¿se viene lo que es el concurso de bandas estaduales? ¿Se va a realizar aquí en Corahí? Exactamente. Este, sin duda ninguna, será uno de los mayores eventos de nuestra comunidad este año. Y tengo la certeza que, para los años vindos también, va a ser el día 2 y 3 de dezembro, el décimo concurso de bandas estaduales, a Banfac, que es el que organiza, en parcería con la Prefeitura Municipal. Nosso prefeito Jefferson Pires está nos dando todo o apoio para este evento, todas las secretarias están envolvidas, todo un equipo muy grande de funcionarios de la Prefeitura se envolviendo en este evento. Será aquí en la Vida 7 de Setembro, sábado, día 2 de dezembro, às 16 horas, e domingo durante todo o dia. Vamos contar com a participação de mais de 25 bandas, em vários níveis de atuação, e, consequentemente, concorrendo, juvenil, máster. Então, vai ser um evento grandíssimo, virá participações de Alegrete, Uruguaiana, Livramento, Santa Maria, entre tantas cidades de expressão, inclusive de Porto Alegre, participar desse evento. Então, realmente, é um evento grandíssimo, e a gente quer convidar. Também não tem custo nenhum, quer dizer, os eventos estão aí, está se trabalhando, está se empenhando, a municipalidade, para que as coisas aconteçam. Queremos contar agora, com o apoio e com a participação da população. As coisas só vão ter êxito, os eventos só terão sucesso, quando nós termos a presença macíssima da população. E é isso que nós queremos fazer, e estamos convidando para que venham todos para esse evento. 26, o Grupo Funde Quintal, aqui no Natoem, 27, Cine Solar, também no Natoem, e dia 2 e 3, décimo concurso de bandas estaduais. Seguimos com outras notícias a continuação. Llega o primeiro congresso de carnaval e pedras preciosas de Artigas. O reclamo de beneficiaria do programa Accesos quedou registrado, mas por lei, se finaliza o 27 de noviembre. Se buscan empresas madrinas para o programa Accesos. Hacemos uma pausa, regressamos em seguida.